Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Te da visito, ya sabía que te iba De arrepentir a Ignacio No te vayas No, si puedo Bueno, ahora tienes la chance Voy al cuarto a Graciel O Don Alberto te recibo una copeta morosa Que se lo quede en que él Niciela 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 Vivo Vivo Mi vida Ay, ay, esta ventana está trabada de hace años y no puedo abrirla ¿Qué? Que esta ventana está trabada de hace años y no puedo abrirla Entonces para la próxima me traigo un cortador de vidrio Pero que sea aquí, mi vida Ya va Vine a traerte esto Tú estás loco, mi vida Esto es demasiado Sí, ¿verdad? ¿No te parece una locura maravillosa? Entonces ¿Qué dices? ¿Te casas conmigo? Te estás totalmente tostado Tú me pones así, Niciela Me disparan las alarmas Me sube la temperatura Me aceleran la revolución Mira, si fuera carro Me saldría mecánico Pero sin seguro Tonto Tú sabes que te amo, mi vida Te amo Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Quien te ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor David se va a casar conmigo Aló Ni loca me lo va a venir a quitar una colegiala Melania, mañana vamos para donde la bruja Para que me amarre con guaya Ya sé Que no necesitas ningún cortador de vidrio para esta ventana Tuve eso la traguís en todo Qué bonito, mi vida Y yo voy a tener un vidrio cerca Para besarlo cada vez que me acuerde de ti Pues tenga cuidado No vaya a estar besando toda la vidriera de las tiendas No vayan a pensar que lo quiere comprar todo ¿Sabes qué? ¿Qué? Acepto ¿Qué? ¿En serio? ¿De verdad? No me estás vacilando, mi cielo Nunca Acepto casarme contigo Elania, yo amo a David con locura Y por él Por él soy capaz de cualquier cosa Es que yo no entiendo cómo el disparatado ese te dio en la torre Es que no sé por qué estás que te mueres por él, amiga Después de todo lo que te ha hecho ¿Dónde vive la mujer esa? Y qué sé yo dónde vive esa tipa Ni que yo supiera todas las direcciones de los levantes de David Imagínate No le metas al bruto Te estoy hablando de la mujer De la bruja De Ramira Tú sigues con el empeño de visitar a la... A la bruja Chica, que no parecen cosas tuyas Llévame para la casa de esa tal Ramira Porque yo no voy a perder a David por nada del mundo Aquí no entra ninguna otra mujer que no sea Nancy Así que olvídate de traer un levante tuyo para acá Ningún levante, viejo, y un poquito más de respeto Misiela es un amor de verdad, verdadera Y si quiero que venga es para que la conozcan, ya Pero, Davidcito, mi amor ¿En qué cabeza acaba esa locura? Nosotros estamos acostumbrados a verte con Nancy Ay, Dios mío, pero... ¿Tú te imaginas lo que está sufriendo esa muchacha? Pena, te debería dar, pena, te debería dar Nancy se ha aguantado toda tu sinvergüenzura Y tú le sales ahora con esa patada Ay, papá, por favor, no me hables así No me levantes De nuevo que estoy bien grandecito Por favor, no comiencen a pelear otra vez Mamá, no es pelea Simplemente no voy a permitir que Spinoza me falte el respeto, ya Que te falte el respeto Falte el respeto eres tú, tarambana Que después de que le das tu palabra de honor a Nancy Le sales así, la pisotea de esa manera Yo no estoy pisoteando a nadie Yo hablé muy claro anoche con ella Quedamos bien, quedamos bien Ahora, mi amor, mi único amor es Misiela Ese es mi único compromiso Ahora, y para que les quede bien clarito Y no les caiga de sorpresa Y no digan que no les dije Ahora, como si estoy enamorado Le di palabra de matrimonio a Misiela Chao Pero, ¿cómo que te llevaste un carro en secreto? Si Víctor me dijo que él te había dado las llaves Él me dijo que te había dado las llaves Entonces, ¿cómo es eso? Mire, jefe Llave al fin el pana ¿Ok? Todo bien Ellos bien El único culpable aquí soy yo El disparatero de la compañía Pero, por supuesto que lo eres Por supuesto Primero porque te llevas un carro Y me lo traes con un faro roto Después te montas en tremendo carrote Que estaba destinado a una clienta bien especial Me ves en la avenida Me vacila y arranca Jefe, en ese preciso momento Como usted lo dice Yo estaba apurado Por el semáforo En unos piqueteros Mire, jefe, mire, jefe, es verdad Él se llevó el carro con la intención De mostrárselo a una turista ¿Y dónde está la compradora? ¿Dónde está? El cargador del carro en ese momento Hola, David Te compró el carro Acepten dólares Por amor Por amor, amigo Rodríguez Convencí a esta hermosa admiradora De las bellezas de nuestra tierra En un diálogo corporativo Lo tenía guardadito, mi padre No, pero ¿por qué tú no me habías dicho nada de esto, Espinosa? Por amor a la sorpresa, Rodríguez Porque yo quería que usted comprobara por sí mismo Mi gran amor y mi lealtad empresarial Rodríguez A la venta del mes Ahí les dejo, ¿ok? Porque ahora yo me voy a buscar a mi gran y adorado amor ¿Ok? Gracias Chao Pero pase, joven, pase Porque usted está buscando a la niña Graciela, ¿no? Sí, sí, sí A la misma niña de la casa Bueno, ella no está Salió con sus primas Es que esas muchachas parecen si a mesa Donde van una man toditas, pues ¿Y los papás de Graciela? No están Están en la bomba trabajando Ah, muy bien Gracias Entonces yo me retiro Ay, no, 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 no Espera un momentico, joven Y si viene la niña Graciela Le digo que la vino a buscar el señor David Ay, claro, doctor No se preocupe Que cuando ella venga Yo le voy a decir que usted estuvo por aquí Ok, hasta luego Hasta luego Mire, y vaya encariñándose conmigo, ¿yo? Mire que me voy a volver asido de la casa Hasta luego Sí, sí Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, señor, pero este buen mozo es el tercio Ay, ¿será que mi Graciela se sacó la lotería con este muchacho? Ay, qué bello Ay, qué bello